Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió Lo que me lo inventó Así es que se dio Y usted ni a mí me ven Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía amar Milas de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y es tantas veces que él me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama No va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a cazar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puña le agitar A su ambición en el pecho A mirar Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero vuelvo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Y aún no aprendí una manera No hay manera de que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero vuelvo con ella Pero nunca me la voy a casar